¿Qué onda Virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a seguir leyendo el manga de The Vini After The End o La Vida Después de la Muerte Esto lo vimos ayer en Twitch y en este momento seguimos en Twitch En un ratito vamos a estar leyendo la novela porque bueno, estamos en un ex sensible Así que, nada, venite, no seas boludo, vení Bueno, antes de que empiece el video, también suscríbete, viste que estamos a 5.000 suscriptores Creo que estamos de llegar a los 100k Hacé tu aporte, apretó un botoncito No seas un mal tipo, no seas un mal tipo si querés, si querés Si querés darle a suscribir Y si te gustan estos videos, suscríbete Así que, bueno, espero que disfruten el video ¡Vamos! Tenía una sensación de desagrado e incomodidad Pero por otro lado, quería decirle a Arthur que todo estaba bien Pese a que todo aún era parte de la familia Ah, este es el pop del padre Pensé que lo mejor hubiera sido que Arthur no dijera nada No odiaba a mí mismo por pensar cosas tan atroces Es que, ay, ese capítulo fue muy bueno Sentí lo extraordinario que era Arthur desde que era un niño Quizá me fue más difícil aceptar la confesión de Arthur Debido a mi orgullo de padre por tener un hijo como él Me sentía tan orgulloso de que un genio que nace cada cientos de años fuera mi hijo En realidad, desde hace mucho era vagamente consciente Los comportamientos fuera de lugar que Arthur había mostrado desde su infancia Sus increíbles habilidades como espadachín Y su talento como mago Arthur ya se fue, ¿eh? Ya veo Tampoco deseaba que llegara el día que Arthur les confesara todo La abuela reña tenía todo calado ¿Sabía de la verdad todo el tiempo? Veo muchas cosas Pero el futuro de ese niño es como un puzle que te da un terrible dolor de cabeza Arthur no es un niño, anciana reña Para mí, Arthur aún es un niño, así como también lo eres tú Las ideas preconcebidas que los demás tienen sobre la edad Me resultan graciosas La reña tiene como 7000 años Si seguimos la idea preconcebida respecto a la edad de una persona Diremos luego que Mientras mayor sea Mientras más mayor sea Más sabio es la persona Y mientras más sabio es alguien Más lógico debe ser Pero si la edad y la sabiduría son realmente proporcionales Entonces los ancianos son seres fríos Sumamente lógicos ¿No crees que afirmar eso es excesivo? No me estarás viendo como una anciana de ese tipo, ¿verdad? No, no, claro que no Claro que no la veo así Pero, ¿qué tiene que ver con lo que dijo Arthur? ¿Qué tiene que ver lo que dijo con Arthur? ¿Acaso no decíaste que Arthur no dijera la verdad? ¿No pensaste que hubiera sido mejor vivir en la comodidad de la ignorancia sin saber quién es realmente? No tienes idea de por qué Arthur dijo tal cosa, ¿no? Es por eso que el corazón es el mayor enemigo de la racionalidad Bueno, en realidad el mayor enemigo de la razón de los hombres no es el corazón Sino otra cosa Procede a mirarle el pito Como decía, tus pensamientos, tus emociones Son los que están constantemente en conflicto con tu razón Las emociones a veces nos hacen vulnerables y revelan nuestras debilidades Pero es también debido a ellas que podemos vivir los unos para los otros Entonces lo que trata de decir es que Arthur se dejó llevar más por sus emociones Que por su razón cuando decidió confesar la verdad ¡Ja! ¿Cómo podría saber eso? Pero hay algo que sí sé He visto a Arthur desde que era un niño y ha recorrido un largo camino Quizá Arthur les dijo la verdad para despertar de su refugio seguro y cómodo Che, está bastante bien la abuela reña para tener 5.000 años, ¿no? Como que me dan unas ganas de... Acomodarle la columna, digamos ¿No? ¿Un poco? Un poquito Sosténlo, iré a preparar algo de comida para Alice El maestro de Arthur dijo que era un regalo para la familia Leywin ¡Ojo! ¿Un regalo? ¡Ah! ¡Está tierno! No me lo esperaba tan tierno ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy tierno! ¡Eh! ¡Ay, qué lindo! ¡Papá, ¿quién es? ¿Puedo quedármelo? ¡Bú! ¡Heli, me asustaste! Y bueno, incluso si te lo doy ¿Ah? No sé si puedas Así es como mi sueño de montar una bestia en el campo de Batalla Cava Así es como mi sueño de montar una bestia en el campo de Batalla Cava Aún así prefiero que mi preciosa hija se encuentre unida a él ¡Ja, ja! De ahora en adelante, tu nombre será Boo, ¿bien? ¿Por qué Boo? Parecía que estuviera enojado Debido a esas cejas fruncidas ¿No crees que es lindo? Está muy kawaii el Boo O sea, lo quiero ver todo grandote ¡Ah, cierto! ¡Papá! ¡Mamá se despertó! Le falta un poco de expresión igual, ¿no? Algo como que de repente... ¡Hm! Este cómodito acá ¡Ay, ay, ay! Cariño, ¿cuánto tiempo he dormido? Unas cuantas horas ¿Y Arthur, ya se fue? Sí ¿Debo ser realmente una mala persona? Eso no es cierto, ¿por qué piensas eso? Traté a Arthur como una persona enferma Yo no quise Simplemente no podía creerlo Eso es un hecho Nadie podría haber aceptado fácilmente la confesión de Arthur Entonces, ¿qué me hizo dudar en que Arthur sea realmente nuestro hijo? ¿Realmente no soy una mala persona por haber tenido tales dudas? Me gustaría decirle que no Pero... Puedo hacerlo aún cuando también tuve las mismas dudas y vergüenza que Alice Mi esposa se embarazó y sufrió un doloroso parto dando a luz a Arthur Cuidó de Arthur, lo alimentó y le enseñó cómo vivir en este mundo Pero todo lo que conocía sobre Arthur Una mentira Debo tomar una decisión firme Para ser un marido en el cual mi esposa pueda confiar No, no, no siento, cariño No hay nada por lo que debas disculparte conmigo Nosotros tuvimos un momento en el cual dejamos salir nuestras emociones Cosita Arthur también lo sabía Por ello nos lo confesó antes de partir ¿Cuándo volverá Arthur? Dijo que tomaría unos años Suponía Si Arthur no hubiera reencarnado como nuestro hijo ¿Qué clase de niño hubiera sido nuestro hijo? Es que esa pregunta es durísima Alice No digas eso ¿Por qué repentinamente piensas? Sería tan valiente y enérgico como tú Sería un niño tímido y cauteloso como yo Cariño Para Arthur Arthur es ¿Qué es Arthur? ¿Es nuestro hijo? Rey, ni siquiera has llamado a Arthur nuestro hijo desde que desperté Fua, es durísimo esto, eh Justo ahora Es difícil para ti, por supuesto Pero también es difícil para mí llamar a Arthur nuestro hijo confiadamente Pero espero haber cambiado la opinión la próxima vez que vea a Arthur Alice Eso no cambia el hecho de que Arthur ha sido nuestro hijo durante 13 años El haber reído juntos, peleado juntos Los tiempos que pasamos juntos Ya sea celebrando o llorando Fue por medio de nuestras vivencias que nos hicimos cercanos, ¿no? Nuestros lazos no son solo por la sangre que corre por sus venas No tiene que ver con quién fue en el pasado Sino que son por nuestras experiencias juntos ¿Recuerdas cuando fuimos atacados de camino a Cyrus? ¿No fue Arthur quien se sacrificó para salvarte? Si no fuera por amor a su familia ¿Estaría dispuesto a correr riesgos por salvarnos? Alice, no hiciste nada malo Es solo que necesitamos tiempo para entender todo Fua, qué God el padre, amigo Puto God el padre, amigo Dios Putamente God No podrías dejar de verme Seguro que ahora mismo luzco horrible Eres hermosa en todo momento, mi amor Mamá Vamos, no te metas en el medio, Eli Justo íbamos a chingar Ven y saluda, Boo ¿Quién es Boo? ¿Podemos dejar eso para después? Muy lindo este capítulo Estos pedazos de nadie ya están viniendo acá Muy bueno este panel con el portal, eh Me agrada Esta es la tierra de los Asuras Es realmente hermoso La verdad que sí ¿Por qué hay tantos cerezos? ¿Qué? Japón, boludo ¿Por qué hay tantos cerezos? Bienvenidos a Fiotus Bueno, para ser más preciso, este lugar Es el castillo del clan Indra Me gusta, pero lo veo un poco gay, ¿no? Como que podría imponer un poquito más El dragón ese impone Pero todos los árboles rosas alrededor Como que están un tanto gays Yo qué sé, o sea, sos Sos la raza Sos la raza Una de las razas más fuertes de todo el mundo Y Estás lleno de cerezos alrededor de tu costo O sea, todos arbolitos rosas Flaco, dale, por favor Está buena la entrada de este gol, eh Pero ¿Por qué tenía que haber tantos pétalos ahí Rosas volando, boludo? No veo que haya guardias en la entrada del castillo Los guardias han estado vigilándonos Desde que cruzamos el puente No podemos dejar al Lord Indra Esperando demasiado Así que démonos prisa Esta perspectiva me gusta un poco más igual Esta es la tierra natal de Silvia ¿Hay algo en lo que deba ser cuidadoso Cuando conozca a aquel que es conocido como el Aquel que es como el rey de las deidades? Por cierto Él es El abuelo de Silvia, ¿verdad? Como se trata de una situación extraordinaria No sé qué es lo que vaya a pasar de ahora en adelante Ah, estos son los que tenían la cara arañada ¿Por qué será que tienen ganas esas marcas? Tendrá que ver con Con el Con el poder de ellos Porque pueden Se parecen un toque a las marcas que le salen a Arthur Cuando se ponen modo pelo blanco Pero no creo que tenga que ver con eso Aunque es raro que los dos justo estén marcados Quizás es algún poder Anciano Winsome Así que al fin está aquí Trayendo al niño humano Del cual solo habíamos escuchado ¿Es correcto que el niño humano Sostenga a la princesa de ese modo? La señorita Silvia Es el vínculo de Arthur Así que está bien, Cygnis Debemos entrar ahora Abran la puerta Guau, él solo estaba ahí cuando abrían No que abrían y había una mesa con un montón de gente Yo recuerdo mal cuando leí la novela Ofrezco mis saludos a mi lord Puedes levantarte Así que este es lord Indra Pero No siento ninguna fuerza espiritual ¿Qué es esto? Siento como si mi cuerpo estuviera quemándose Ah, mirá Le activó el Le activó el poder Está muy bien sombreada esta parte Ah, lo hizo reverenciarse Le movió el cuerpo literalmente Silvi ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué estás tan sorprendido? Solo quiero sostener a mi nieta ¡Guau! Está rotísimo el lord Indra Está roto este hijo de puta Su nivel de humana es insultantemente bajo Parece que no ha entrenado en absoluto Y el hecho de que ahora esté hibernando Es el resultado de haberse sobreforzado Por no haber recibido un entrenamiento adecuado Lo siento mucho mi lord Es mi culpa por no haber cuidado de la señorita Silvia cuando estaba en Dicaten Si aún puedo reivindicarme ¿Podría empezar a entrenarla ahora? No, no hace falta Ya que yo mismo me encargaré de entrenar a Silvi Voy a entrenar a mi nieta ¡Ting! ¡Zup! ¡Ah! Uy, como que conectaron ¿Qué? ¿Papá, ¿dónde estamos? Esta vez vinimos a un lugar un poco lejano, Silvi ¿Cómo te sientes? Aún tengo sueño, papá ¿Puedo seguir durmiendo? Lord Indra Winson me dijo que sería entrenado aquí Pero no me explicó por qué se me trajo aquí Después de todo, si entrenar es el único propósito ¿No cree que es innecesario venir hasta aquí? Realmente no, Arthur ¿No podría entrenar en una mazmorra remota en Dicaten? Realmente no, Arthur Ya te vas a enterar por qué Creo que eres un peón innecesario para ganar Necesario para ganar la guerra contra Grona Supongo que sabes que ganar la guerra venidera Es un propósito común beneficioso para ambos ¿No? Entonces pensé que sería más efectivo que permanezcas aquí Y entrenes con Winson y otro Sasura Esta oportunidad no se la he dado a nadie más Así que siéntete honrado ¿Cómo sabe cuándo iniciará la guerra? ¿Y cuánto tiempo nos queda? Tales cosas no son de tu incumbencia Solo debes enfocarte en entrenar Cuando sea el momento en que debas volver a tu tierra Te lo haré saber por medio de Winson Espera, quede Sylvie Sylvie permanecerá conmigo hasta que su entrenamiento Cuando llegue a su fin Tan rica la sirvienta de Lázura, ¿eh? ¿Perdón? Entonces, ¿cuándo volveré a ver a Sylvie? ¿Cuánto tiempo tomará su entrenamiento? Basta Es hora de retirarnos, Arthur No me alejen a mi Sylvie Aún no termino de procesar lo que acaba de pasar Entiendo que no le agrade al Lord Indra Pero no esperé que se llevara a Sylvie de esa manera Bueno, los Asuras te toleran a regañadientes Es por eso también que el Lord se reunió contigo de manera extraoficial El hecho de que no tengamos otra opción más que confiar en alguien de una raza inferior Es bastante hiriente para el orgullo de los Asuras Pero no te preocupes No por eso serás tratado con negligencia Después de todo, tú y la señorita Sylvie son muy importantes para nosotros Lord Indra dijo que soy un peón necesario para ganar la guerra A eso te refieres con ser importante, ¿no? Ya casi llegamos ¿Eh? ¿Hemos caminado por tantas horas para entrenar en un lugar como este? Trata de no perder el equilibrio Oh, what the fuck Winsome Es bueno verte otra vez, Cordy Largo tiempo sin verte, anciano Winsome Él es el niño humano del que tanto han hablado Arthur Lewin Me lo imaginaba distinto a Winsome A Cordy también, ¿eh? Lo veo como... Que lo hicieron sin ganas, pobrecito Me lo imaginaba como más herrero Más herrero me lo imaginaba Estoy re hater igual, amigo Me convertí en esos haters que se lee en la novela y hatean el manga Me convertí en un hater de mierda, amigo Sí, esto está mal adaptado Esto también Me convertí en un puto hater Arthur, este es mi amigo Cordy Al igual que Aldir, pertenece al clan Tystess De la raza de los Azura del Panteón Oh, mucho gusto conocerlo Winsome ¿Es verdad que Lord Indra te ha dado una orbe de éter? Así es Lord Indra, ¿es en serio? Está invirtiendo mucho en este niño Disculpen ¿Qué es un orbe de éter? Algo realmente bueno Que te ayudará en tu entrenamiento A partir de ahora Tomaremos prestado la capacidad de manipular éter De la raza de los dragones El éter es una energía poderosa Que existe en todas partes del universo Y afecta a todo Y este orbe de éter Te permitirá separar Tu alma de tu cuerpo Y también te da el poder de manipular el tiempo Disculpa ¿Qué? Lord Indra te otorgó un permiso especial Para usar este campo de entrenamiento Así como también el orbe de éter Ningún boludo Lord Indra Además, el agua de este estanque Es rico en éter Por lo que si te lesionas Mientras entrenas Este agua te ayudará a recuperarte ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lo descubrirás muy pronto Che, está fachero el asta este No sé que qué mango hacerá Pero Está facherito el asta ¡Pau! ¡Ay! La vida del gordo Greg El entrenamiento que recibí en mi vida pasada Consistía en 10 horas de meditación Para cultivar mi ki Y 8 horas de combate Cuerpo a cuerpo Para pulir mis habilidades de pelea ¡Pau! Sin embargo, había un problema Con ese método De entrenamiento La única debilidad Que verdaderamente aprendí La única habilidad Que verdaderamente aprendí De mis maestros Fue identificar los puntos vitales Del enemigo Era natural Sus enseñanzas eran crueles Y crudas Simplemente ataca al enemigo Hasta derribarlo Más aún así Seguí con minuciosidad Los métodos aplicados Por los maestros Asistí a todas las clases Que pude Mis entrenamientos Consistían en ser derrotados Brutalmente por mis compañeros Eso hasta que construí Mi núcleo de ki Y ahora no es muy diferente De entonces ¡Pau! 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 Che, pero no mostraron nada Del pasado de Grey No mostraron nada Muestra más Supongo, ¿no? ¡Pau! 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 Ah, pero y lo hizo pija Mirá el hombro Cómo le quedó todo deforme Igual en la novela Lo mutila Así que Siguen sin adaptarlo bien ¿Sabes? ¡Detente! ¡Detente! Aún puedo seguir Es un niño Con una gran voluntad ¿Cuánto tiempo duró esta vez? Anciano Winson Cinco minutos Así que fue alrededor De una hora ahí Arthur Cuanto más seguido Sea expulsado Del reino del alma Menos tiempo tendrás Para entrenar Si bien el tiempo Transcurre más rápido ahí Si sigues volviendo Cada pocos minutos Como ahora Cuando sea la hora De la guerra Tu entrenamiento Aún no habrá terminado No es mi culpa Es culpa de este tipo Al que llamo a su amigo Que sigue matándome En cuestión de minutos Solo entreno En la medida En que seas capaz De manejarlo Que feo que lo hicieron Amigo Lo hicieron horrible Este chabón Incluso los azuras jóvenes No pueden manejar El estrés de este entrenamiento Así que lo estás haciendo bien Soportando la sensación De morir Es agradable Oír el ojes De alguien que siempre Me mata con facilidad Gracias Bien Ahora hay que empezar De Eter También dijo que incluso Si moría Durante el entrenamiento Sería menos doloroso Que una muerte real Cuando lo escuché Me pregunté Cuanto más doloroso Sería una muerte Estando en mi cuerpo Mientras mi entrenamiento En el reino del alma Seguía Me mataron innumerables veces Luego regresaba A mi cuerpo Comía y dormía A modo de descanso Y volvía a repetir El ciclo Ah pobrecito Ya han pasado meses Desde que empecé A entrenar con este campo Con Cordy Quien siempre es paciente Y sereno Cuando entré Por primera vez Al reino del alma Cordy me mató De un solo golpe Fue instantáneo No hubo tiempo Ni de reaccionar Luego por semanas Cordy me atacó Realizando el mismo Patrón de movimientos Pero no pude siquiera Esquivar sus ataques Confía en tu cuerpo Arturo En algún momento Tu cuerpo Aprenderá a reaccionar A mis ataques La diferencia de poder Entre Cordy y yo Era vergonzosamente abismal Me está soportando Mucho más tiempo Esta vez Tu cuerpo No te decepcionará Responderá De manera natural Con tal como lo has entrenado Así que no desanimes Ni pierdas la compostura Mirá como le Dejo La mandíbula La pierna Toda deforme Esta vez También saliste volando Pero no moriste Bien Descansa un poco Hasta que te recuperes De tus heridas Será mejor que tengas Un buen descanso Por un tiempo ¿Por qué? ¿Quizás estoy aprendiendo Muy lento? No En realidad Tu habilidad para aprender Y aplicar lo aprendido Durante el entrenamiento Es aterradora Pero si sigues a este ritmo Eventualmente no podrás manejarlo Y colapsarás ¿Colapsar? ¿Pero no dijiste que no puedes morir Dentro del reino del orbe de Aether? Además Con la velocidad de regeneración Del alma Siempre y cuando no me mates Al instante Debería estar bien, ¿no? Arthur No me refiero a tu cuerpo De lo que hablo Es de esto Estás experimentando Morir repetidamente La muerte ya no es el final Si no Solo un estimulante de dolor Incluso los Asuras Pueden sentirse abrumados Por el dolor Un trauma de ese tipo Se interpondrá En el camino del guerrero En el que quiero convertirte Si continúas Estando expuesto A tal dolor insoportable Tu cuerpo por instinto Buscará salvarte Esto independientemente De tu voluntad El dolor moderado Será la base De tu entrenamiento Cordry Estoy bien Podemos No te pases Con el One Punch Mande de Biggini After the end Uy Lo hizo Pija Me gustó esta piña Lo atravesó Literalmente Me hubiera gustado Un poquito de sangre Tipo alrededor del agujero Ah Eso me gusta más Rico Arthur Tienes una intuición Nacida de la experiencia Como otros no tienen Hay muchas cosas Que necesitarás aprender En el futuro Pero al mismo tiempo Hay muchas otras cosas Que deberás desaprender Haré que seas El guerrero más fuerte No solo para los estándares De las razas inferiores Sino también Para los azuras Ay Que asco Que te digan eso Mientras te sacan un puño Del medio del pecho Amigo No puedo dejar De temblar De temblar No se si sea Por el dolor Del agujero En mi pecho Hola Tessia Te extrañamos O quizá Por las expectativas De estar siendo entrenado Por un mentor Muy calificado O quizá Es por la guerra Que cada vez Se aproxima Más y más Para la cual Debemos estar preparados O quizá Es por las emociones Provenientes De una mezcla De estos tres motivos Cordillero Fuerte Era fuerte Como un monstruo Era un verdadero Depredador Prepárate Arthur Aquí vamos Una vez más Mierda Desde que empecé A entrenar En este lugar Ha pasado alrededor De un mes En los estándares Del exterior Y alrededor De un año Aquí Tus movimientos Han mejorado Considerablemente Incluso bajo Mi fuerza De rey Lo bloqueaste bien Esta vez ¿Cuánto tiempo fue? Estás mejorando Pero aún me queda Un largo camino No te limites A preocuparte Por el tiempo Bueno Empecemos otra vez Esta vez Pelearemos sin armas Pareces Preferir Preferir Pelear Con una espada Y si The Dawn's Ballad Va bien Va muy bien Contigo Sin embargo Lo mejor Para los magos Es ser capaces De ser versátiles Con sus habilidades Por lo que La pelea A manos desnudas Va muy bien Para la guerra Avenidera Voy a pulir Tus cimientos Y entrenar Tanto tu cuerpo Como tu espíritu Está al límite Serás un guerrero Capaz de proteger A todos tus seres queridos Y a tu continente ¿Ah? Tus habilidades De combate A corta distancia Son increíbles Pero están optimizadas Para combate Uno a uno Los Asuras No pueden involucrarse En la guerra Que viene Así que tus mayores enemigos Serán sus descendientes La raza híbrida Hay muy altas posibilidades De que tengas que enfrentarte A varios guerreros Con sangre de Asuras Al mismo tiempo Claro La raza híbrida Son De los cuales Sacó Todos los que están En Alacrea ¿No? Porque básicamente Los mezclaron Todas las mezclas Que hicieron Esos hijos de puta Las mezclas genéticas ¿En qué página lo ves Virgo? En Nartag Las restricciones De maná Que te impuse Serán de ayuda Para que domines El uso de maná De manera más eficiente En las batallas reales La manera más eficiente Y segura De derrotar Enemigos poderosos Es usar de forma correcta Y adecuada El maná Para aumentar La fuerza De uno mismo Entiendo Mi primera lección Fue cómo sobrevivir En otras palabras Te enseñé Cómo pelear rápido Y esquivar ataques La siguiente lección Fue pelear bajo Una gran presión En los últimos meses Tu resistencia Se ha fortalecido Al continuar luchando Bajo la influencia De mi fuerza del rey Lo que llamas Intención asesina Eso es como el hacky ¿No? Como el hacky del rey Pero tu campo de visión Es aún demasiado limitado Como para lidiar Con más de un enemigo Te enfocas demasiado En un solo punto Excelente El golpe que acabas De lanzar Fue muy bueno Arthur ¿Pero sabes cuántas De tus reservas Usaste en ese golpe? ¿Cuánto tiempo Serías capaz De lanzar continuamente Este tipo de ataques En la guerra que viene? En una guerra A largo plazo Se necesita que seas Minucioso con tus reservas Y distribución de maná Por supuesto Tu fuerza física También debe usarse Con eficiencia Recuerda que tu maná Es una herramienta Para luchar Al igual que tu espada Así que úsala bien Pero no olvides Que tu cuerpo Es la pieza central De tu colección De herramientas Y solo si entrenas Tu cuerpo Serás una verdadera Un verdadero guerrero Parece que tiene La antifaz de Robin Ahí Arthur Voy a liberar Tus restricciones De maná Usa tu maná Para proteger Tu cuerpo Así que ya estás aquí Este tiene que ser El hijo de Cordley Porque son iguales Amigo Dale Siento mucho Mi tardanza Maestro Está bastante Más fachero El hijo Me gusta el diseño Del Del Tassi Me gusta el diseño Del Tassi Ese es Tassi Si ¿Quién es este niño? Arthur Este niño es Tassi Tu compañero de entrenamiento ¿Ah? Ves un poco al avatar acá ¿Compañero de entrenamiento? Maestro Vine aquí esperando Recibir entrenamiento personal Tassi Tú y Arthur Entrenarán Luchando juntos Empezaremos ahora mismo Así que sígueme Pero maestro Entrenar con este ser De raza inferior ¿Me traerá algún beneficio? No seas discriminador Tassi Turno Arthur es mi discípulo Y fue especialmente entrenado Y además ahora Tienes el privilegio De entrenar usando El orbe de Ether Dime ¿Seguirás quejándote? No maestro Sin embargo Hay muchos discípulos Del clan del panteón Quienes esperan ansiosos Recibir su guía Entonces no entiendo Por qué está perdiendo Su tiempo con un débil humano Ah Arthur Los azuras del clan panteón Están especializados En expandir la influencia De sus ataques De varias formas Usando lo que llaman Mana tipo fuerza Tassi ha estado Perfeccionando Las habilidades especiales Del clan del panteón Se trata de una técnica Que detecta En qué parte del cuerpo Está el centro de gravedad O fuerza del oponente Y usa el poder Del mismo oponente Para contraatacar Con mayor eficacia Esta técnica No solo evita Con facilidad Los ataques del enemigo Sino que también Ayuda a preservar La fuerza Debido al poco uso De la misma Para contraatacar Arthur Te he enseñado Esta técnica Por un corto periodo De tiempo Pero a partir de ahora Perfecciona Luchando con Tassi Tassi Cuando luches Contra Arthur Ve con todo En este entrenamiento No hay necesidad De preocuparse Por si alguno muere Y Arthur No tienes permitido Usar maná Durante el entrenamiento Solo tienes permitido Bloquear y esquivar Los ataques de Tassi La única maniobra ofensiva Que puedes usar Es atrapar y arrojar A tu oponente Va Maestro No es algo por completo Absurdo No debería ser yo Quien tenga restricciones Y no este humano Uy Hasta dónde llegará Esto Estos dos capítulos Llegará la parte Que yo pienso Tassi Parece que tus quejas No tienen fin Acaso estás cuestionando En el entrenamiento Que propongo No No me atrevería Maestro Bien Entonces empecemos Si Estimo que va a llegar A lo que yo pienso Desde la edad De 7 años Tassi demostró Poseer un talento Sobresaliente Es un genio Del clan panteón Que ha recibido La atención De los mayores Sin embargo Arthur no se queda atrás Al pelear contra Tassi Incluso cuando se encuentra Bajo varias restricciones Su estabilidad Fluidez Y tempo Cada movimiento De Arthur Se vuelve más rápido Y preciso Como si su cuerpo Instintivamente Descartara movimientos Innecesarios ¿Cómo es eso posible? Para desarrollar Tales habilidades Sensoriales Anormales Se requiere De mucha experiencia En combates Al ser un guerrero Y maestro He visto y enseñado A muchos genios Del plan de panteón Pero entrenando A este niño Llamado Arthur Estoy experimentando Emociones Que nunca había sentido Antes Siento hervir En mi interior Una agitación Intensa Sorpresa Y orgullo Emociones Que nunca había sentido Ni siquiera Cuando se trataba De mi mismo Espero con ansias Ver los resultados Del crecimiento De Arthur Yo Estoy lleno De expectativas Si este niño Hubiera nacido Como Azura Sería uno de los más fuertes Incluso entre los Azuras Más poderosos Tomá Puta Esto en la novela Es mucho más épico ¿Saben? La concha De mi madre Amigo El mangua No me produce Lo mismo Hay como Dos párrafos Explicando Esta tirada Amigo Hay literalmente Dos párrafos Explicando Como Arthur Lo tira al piso ¿Entendés? Y Como Arthur Piensa Mientras va esquivando Los ataques Y se siente Súper Piola ¿Entendés? Se siente como Diciendo Tomá hijo de puta Y acá Y acá simplemente Te lo muestran En un panel Pero los dioses Crea Porque acá no lo veo ¿Ya está? ¿Está? ¿Está mal día? ¿Ya está? ¿Solo esto hay para leer? Ah Pensé que había Un poco Uno más Me quedé Con las ganas De uno más Virgo Criticón Me volvió Un crítico Perdón En gente Que lee el mangua El Virgo Del pasado Estaría puteando Al Virgo Del futuro Pero Es que Si ustedes Leyeran la novela Me comprenderían Y dirían No Virgo Pero en la novela No hay imágenes Es una puta mierda Y el Virgo Del pasado Te diría Sí La verdad Que tenés razón Ni en pedo Me leo la novela Pero amigo Es God la novela Es putamente God Cuando lees un par de capítulos Y lo acostumbras De nada Sí No hay imágenes 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 Gracias por ver el video.